Se complica realmente y después si hace frío, la noche no cierra el espectáculo bien. Nosotros siempre decimos que haga calor de día, porque la noche acá, aquí tenemos 6, 7, 8 grados de diferencias, ¿no es cierto? Va a estar un poco más fresco esta noche, pero va a estar lindo. O sea, he visto que no va a ser tanto frío, bajó mucho la temperatura. Y a nosotros el grave problema no es que seamos maricones, como se dice comúnmente con el tema de la temperatura, que un día tenés 38, otro día tenés 20, son 18 grados. En climas normales no sucede eso. En climas normales bajar o subir es progresivo, es despacho, no, tú estás arriba, pones abajo. Y bueno, el cuerpo no se aclimata a ese tema. Pero bueno, lo de anoche fue realmente un vendaval. Y después, pero ratito, se estrelló y dije, bueno, se terminó todo. Y esta mañana cuando venía en el camino vi que ya estaba estrellado, todo, que estaba bien. O sea, el pronóstico dice que va a llover, pero el martes. Y bueno, que llego el martes. Daniel, ¿cuántos jinetes han tenido este año? Dijo 4.600, el jefe de tropa, yo creo que cerca de 4.000, ¿no es cierto? Estos más 300, 400, una infinidad de sulques y de carretelas, ¿no es cierto? Que hace el adorno, la frutilla del postre de todo lo que significa la cabalgata, ¿no es cierto? El movimiento que genera. Y caminar por la senda del peregrino da una vista muy bonita, muy linda. Es distinta que por afuera. Daniel, ¿te sorprendió la llegada del gobernador y subir 5 kilómetros antes? El otro día estábamos juntos, decía que iba a subir realmente, pero me dijeron los custodios de él, los cuales somos amigos, que estaba andando, que estaba andando. Cuando nos fuimos juntos para abajo, porque estábamos acá, me fui con él para abajo. Y cuando llegamos a Caputo, dice, me parece que he prometido salir de aquí, que está demasiado largo. Pero bueno, no, anduvo bien, dice. Cuando se bajó, estuvimos conversando y me dijo, sí, ha andado muy bien, no he sentido nada. Cuando entramos acá al hotel también, que entró a lavarse y esas cosas, me dijo, me dijo que ha andado bien, que no había tenido problemas. Esta noche, ¿quién viene? ¿El vicegobernador? No, esta noche creo que viene el ministro de Turismo y el ministro de Gobierno. Le ha pedido que venga porque el vicegobernador tiene un compromiso familiar. Bueno, él no iba a venir, ¿no es cierto? Así que lo conversaron ahí cuando aterrizó en el helicóptero y veníamos para acá. Ahí lo conversaron que venía el gobernador, el vicegobernador, y me dijo que me viniera con él en la camioneta de él. Bueno, ahí parece que le pidió y dijo que tenía un compromiso. Creo que viene el ministro de Turismo que le iban a pedir a Dante y a Adrián me dijo el ministro que iba a venir con los señores. También la cantidad de gente, de turistas que hay, ¿no? Ahora en la difunta, Daniel, ¿el hotel lo tenés completo? Sí, feriado largo. El feriado largo sucede siempre lo mismo. Siempre está lleno. O sea, se está reservando con unos cuantos días de anticipación. O sea, Semana Santa ya está cubierto. Semana Santa ya hace un mes que está cubierto desde el día 2, el día 2, 3, 4 y 5. Eso siempre sucede. Y estos feriados largos también se llenan siempre el hotel, no hay ningún problema. Vamos ya mañana también entra gente, ¿no es cierto? Y el mañana domingo, el lunes también entra gente, y el martes, por supuesto, sigue su ritmo normal el tema. Bien, Semana Santa, ¿cómo se está preparando todo el santuario? ¿Cómo es el manejo de esperar a los turistas que vas a tener para llegar para Semana Santa? Y el hotel está lleno. Tiene muchísima gente. Muchísima gente que se ha quedado también sin poder venir, porque pidió reserva y no la teníamos, estaba el hotel lleno. Viene siempre muchísima gente. Semana Santa tiene una particularidad muy especial, donde el miércoles y el jueves viene la gente mayor. El viernes vienen los jóvenes que vienen caminando, moto, bicicleta, todo eso que se viene, ese malón, diríamos, de gente que se viene. El día sábado hay gente mayor y el día domingo también hay gente mayor. Son cuatro días, son distintas. La Semana Santa es una fiesta, digamos, fiesta que la manejamos muy adentro nosotros, distinto a lo que es la cabalgata, donde tenemos la logística, la cabalgata nos obliga a estar más en otras cosas, que no es lo del santuario en sí, ¿no es cierto? Por la relación mía que tengo con la federación, ¿no es cierto? Y con Federación Gaucha, también estoy trabajando sobre otros aspectos junto con Federación, que se hace un poco más, no complicado, sino trabajar más. En Semana Santa es muy concentrado el tema nuestro acá. Allá está organizado la gente, ya hay muchas Semanas Santas. Así que lo tienen bien organizadito, no tienen ningún problema. Los equipos limpieza, el agua, todo, anda muy bien, no tenemos problema. Funciona todo bien, los baños funcionan bien, así que todo está bien y tranquilo en la Semana Santa. Estamos trabajando sobre el camp, bien decir, que estamos armando aquí a la subida del hotel, y yo creo que a Semana Santa vamos a llegar, ahí vamos a hacer 200 mesas con sus parrilleros, y 200 mesas, cada mesa tiene 6 bancos, quiere decir que estamos hablando de 1.200 personas, es importante, es muy bueno. Bueno, creo que vamos a tener alrededor de 150 listas, nos van a faltar 50, que al final de mayo, para cuando venga San Expedito la vamos a tener lista, realmente va a ser algo muy bueno. Y bueno, eso lo vamos a terminar con sus tachos de residuos, con todo el tema, y después lo vamos, empezamos desde, salimos de abril y apenas lleguemos a mayo empezamos a fabricar todos los puestos limpios, que nosotros lo hacemos acá, tenemos que fabricar 400 puestos olímpicos que van a hacer el cierre de los 1.200 metros que tiene el bosque del Bicentenario, lo estuve viendo con el gobernador, se quedó y dice, mirá cómo inauguré eso, cómo está, de lo bueno que está y lo lindo cómo han crecido, realmente está maravilloso. El bosque, o sea, las lluvias nos han permitido regarlo por goteo como lo hacemos nosotros, permanentemente, más la lluvia que el agua de arriba, la mejor que hay, esto no hay duda, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que vamos a poder entrar a fin de año ya a que alguna gente entre ahí, bueno, hay que cerrar todo bien cerrado para poder empezar a trabajar con lo que son mesas de camping, parrillero, todas las cosas, quinchos, y la excavación también ahí de lo que significa la pileta de natación, que también la queremos hacer, dos piletas de las que tenemos acá en metro cuadrado de superficie en el hotel, que es también el atractivo del camping del precentenario, va a servir también para que exista, para que venga mucha gente y crearle otra unidad de negocio, otra empresa chiquitita dentro de la gran empresa que es la difunta Correa. La difunta Correa cuando llegamos nosotros se vivía solamente de lo que era la donación. Hoy fuimos creándole pequeñas empresas, la empresa de la estación de servicio, la empresa hotelería, la empresa de museo, la empresa del negocio del museo, la empresa de los camping, ¿no es cierto? Entonces esas pequeñas empresas las vamos apuntalando con las otras que ya están firmes, que están paradas, ¿no es cierto? Entonces las vamos apuntalando y son ingresos que vienen hacia la difunta Correa, la empresa de la difunta Correa y a la administración. Y después esperamos también este año... El hotel, le vamos a pegar el golpe final, para terminarlo, hay 4 o 5 meses que lo terminemos, que también es otro de los que queremos para hotelería, y aquí al hotel, el lado oeste, donde estaba la antigua cochera, porque las cocheras, perdón, no este, las cocheras van a ir del este y se agrandan, ahí también vamos a hacer 8 habitaciones más, por 5 camas, son 40 plazas más, más las 76, son 116, más las 90 allá, vamos a entrar en 210, 220 plazas, que vamos a solucionar gran parte del problema que nos sigue faltando de hotelería. Bien, Daniel. Bueno, agradecerte, yo creo que fue completo, esperando que a fin de año, bueno, todo como vos dices, sea más amplio y obviamente para aquellos turistas que vengan. Agradecerle, bueno, y a ver qué es lo que sigue en la fiesta. Y las fiestas van a seguir en la difunta Correa, todavía nos queda, si el gobernador no dice lo contrario, hasta fin de año. El 10 de diciembre, bueno, vamos a cumplir 12 años, bueno, es que hemos estado aquí, ¿no es cierto? Después ya el 2016 no sé qué pasará. Si estaremos aquí en la difunta o si estaremos en otro lado. Eso es donde va, ¿no? El tiempo es lo que va a decir eso, dice, bueno, ya veremos qué se hace en ese aspecto, pero siempre vamos a estar... Uno le da la gana de trabajar y estar en esto, vamos a estar metidos siempre en este proyecto en donde el proyecto te requiera y te diga que tenés que estar, porque esto es lo que hay que entender. Nosotros, o sea, hay muchos que no lo entienden, no lo entienden, muchos compañeros que no entienden esto. Uno se debe a un proyecto, no se debe a otra cosa. El movimiento justicialista es un proyecto permanente de renovación, de hacer cosas, de crear cosas, esa mística que tiene esto. Y bueno, y todos creen que quieren estar en un solo lugar y no salir de ese lugar. No, no, si esto no es así. Aún cuando te lo impiden los términos, plazos que debe estar en un determinado lugar. Hay que estar en todos lados donde el proyecto lo requiere, porque un amigo mío, que es muy gracioso, siempre decía, si ganamos aplaudimos en donde estemos, si perdemos y nos ponemos la vereda enfrente y nos ponemos a llorar. Eso es la cosa que hay que realmente valorizar y conceptuar en este tema. Así que bueno, yo siempre digo... Hoy día le preguntaban al gobernador, la locutora de Canal 8, de noticiero, bueno, hay que esperar, hay que estar tranquilo, hay que trabajar, hay que trabajar y hacer cosas. Y después fuera el micrófono y dice, qué duro que es que no larga prenda. Y bueno, hay que medir los tiempos también en este tema. En política el que se equivoca y le escapa a los tiempos es muy jodido. No revertís más el tema, ¿no es cierto? Bueno, así que eso vamos a ver qué pasa, no es cierto, aquí estamos bien. Nosotros también, de todas maneras aquí en la Junta estamos muy bien, muy tranquilos. Hay un equipo maravilloso, un equipo de gente que se formó, que se fue formando por su propia capacidad y a lo mejor la virtud mía fue elegirlos. Entonces uno está tranquilo, estoy aquí tranquilo en el hotel conversando con los amigos, con los amigos que han venido a visitar, ¿no es cierto? Y ellos están todos cumpliendo su función y manejando todo esto que no hay ningún problema. O sea, yo quiero resaltar eso, por ejemplo. Y quiero resaltar todo esto que también se ha trabajado y que se ha hecho bien en una persona marco a todos. Y lo hago con el capataz, con Norberto Páez, el viejo, como lo decimos nosotros comúnmente y cariñosamente, que se lo decimos, 76 años. Y sigue estando ahí trabajando, rabiando con el agua, que no tiene esto, no tiene lo otro. Y yo lo dejo porque le encanta su vida esto también, bueno, en él, en él, a todos. Porque esto es un trabajo que lo hacen todos, no lo hace Daniel Rojas. Yo tengo la suerte de dirigirlo en este momento, ¿no es cierto? Pero es el gran equipo que se formó, que es lo importante. O sea, en todas partes triunfan los equipos. Cuando no hay buenos equipos, la cosa no sale bien.